El cuello, que nos grabamos. El cuello, que nos trae el espacio sideral, venimos de un planeta rojo, pero rojo de verdad, venimos a invadirlo, nuestro planeta va a caer en nuestras manos, igual que Chirpidona, cuando en verano llegan todos semillanos, terrícolas, temblan, somos una raza superior. Más grande tenemos la cabeza, más grande tenemos la obera, más grande tenemos la mano, más grande tenemos la pilla, la pilla no, pero vengo dos. Temblan, 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 los del planeta rojo que vienen a conquistar. Mucha gente para cobrarla, para tramizarla, para controlarla, para anularla como individuo y como persona. Temblan, 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 los del planeta rojo que vienen a conquistar. Temblan, 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 los del planeta rojo que vienen a conquistar. Temblan, 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 los del planeta rojo que vienen a conquistar. ¡Gracias!